¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Último entrenamiento de el jugador que probablemente te pueda salir el día sábado, domingo o lunes Todo depende, no creo que sea tan cojo como yo, como para fallar tantos penales En esta cuenta me faltan 13, o sea, en 3 días, si es que los meto todos Pues voy a poder obtener al menos un jugador de los de aquí Te repito, ya te subí los entrenamientos El de Cobble no te lo voy a subir, ¿ok? Costa Curta, en esta ocasión, es el último jugador que nos toca Es un lateral defensivo que puede jugar en ambas bandas y también de central ¿Cuánto mide? ¿Mide 1,82? Hay que ver cuánto tiene salto, cabeceo y contacto físico para ver si es una opción para central Pero eso lo vamos a ver con sus entrenamientos God Ya sabes, muchas gracias por compartir todos los entrenamientos en X, Facebook e Instagram, ¿ok? Regularia, firme, me gusta por ese lado Tiene buenas habilidades también Ahorita vamos a ver qué le pondríamos para que quede mucho mejor Llegaría a una media de 100 ya con el autoasignar ¿Dónde destaca mucho por su pase? Con ese pase y con esa velocidad, resistencia, me gustaría utilizarlo de interior Defectos que le veo es su aceleración, pero sin embargo se le puede subir a valores de 80 creo yo Eso sí, tienes que sacrificar velocidad Pero también, bueno, depende de la posición donde lo vas a utilizar Tiene muy buen compromiso defensivo, actitud, entrada, la agresividad No me afecta tanto que le falte, pero sin embargo se ve muy bien Es ambidiestro, por lo tanto le puede pegar muy bien con las dos piernas Por eso puede jugar por ambas bandas Se ve muy completo En cuanto a habilidades solamente veo que le hace falta superioridad aérea Todo esto si es que lo vas a utilizar de central Ya que de lateral no creo que la necesite Igual, si se la quieres poner, adelante Y más adelante cuando se active las fichas de posición Ahí sí, si lo usas de interior por ejemplo O de medio centro defensivo Tal vez ahí ya necesite habilidades de pase Afortunadamente solamente yo le pondría esa superioridad aérea O igual lo puedo dejar así tal cual Y me quedarían 5 ranuras para más habilidades de pase Y vamos a arrancar con los entrenamientos en la red social X Tenemos el de Rodri Mi entrenamiento de costa curta tiene una media de 100 Le aumentó por ahí la actitud y el compromiso defensivo también O sea, la cuestión de la defensa Le bajó por supuesto la velocidad Y le dio un poco más de contacto físico Si no estoy mal, no recuerdo cuánto tenía Y por supuesto le quitó control, regate y conservación Tiene una actitud ofensiva de 73 Por lo tanto no va a subir mucho Águila Azul Crema nos comparte con una media de 100 Le dio mucho más defensa Y por ahí contacto físico se lo dejó en 80 Bueno, a ver, es que no sé también en qué posición lo va a utilizar Pero si lo usas de lateral Yo creo que con ese contacto físico es suficiente Si lo voy a usar de central Ahí sí ya hablamos de otra cosa, ¿no? Sigue manteniendo su excelente pase Le bajó mucha velocidad Le subió la aceleración 80 Lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Que se le podría subir la aceleración Pero tendrías que sacrificar resistencia y velocidad Giovanni nos dice que costa curta es como un pavar Pero con mejor control de balón Él le pondría habilidades de pase Y superioridad aérea También saque de banda en largo Ahí sí ya la última como que no me convence Pero bueno, si él se la quiere poner Está bien Está muy enfocado en la defensa Vemos por ahí Tiene 12 puntos en destreza 11 de fuerza de tren Y por alto 3 puntitos Bien, bueno Se ve bastante completo Le bajó mucha velocidad Para darle más aceleración Por supuesto Tiene buen control Y también sacrificó el pase Para darle más defensa Lil Joao Entrenamiento de media Con 98 Muy, muy defensivo 10, 10, 15 puntos Le dio en defensa Le bajó prácticamente casi todo hermano Para darle más defensa Y un poco más de aceleración Ahí contacto físico en 80 Para lateral Pero si lo vas a utilizar de central Yo te recomendaría que le dieras un poco más Giovanni Un costa curta de 100 Con buena defensa también Le bajó la velocidad No le dio aceleración Con muy buen pase Y con muy buen contacto físico Nahue Nos comparte su entrenamiento Dice que la aplicación Dice que llega a 102 Si lo utilizan de central Bueno Ya sabemos de que Cómo va lo de la aplicación ¿No? Pero él tendía una media de 97 Su entrenamiento 4, 2, 2, 2 Le dio mucho pase ¿No? Le dio Eso sí, mira Contacto físico Se lo llevó a 90 Con muy buen cabeceo Le falta salto Es bajito No es tan alto Le bajó mucho la velocidad También la aceleración O sea Yo creo que este va Mucho más enfocado Para un central Ahora No creo que necesite Tanto pase Ni regate Si va muy enfocado Central Igual A lo mejor Lo quiere también opcional Para que sea un lateral En dado caso de emergencia ¿No? Armando Vamos con el entrenamiento De 99 De Armando 12, 12, 12 En todos los números ¿Eh? Bien Velocidad, aceleración Contacto físico Por ahí También Bueno Y mucha defensa Hermano Mira esa resistencia 97 Sigue manteniendo Excelente resistencia Yonax Vamos a ver Que hizo Yonax Le bajó la resistencia A 90 La aceleración Y la velocidad En 80 También le dio Más contacto Más salto Y más cabeceo A eso es lo que voy Que si tienes pensado Que si tienes pensado Utilizarlo de central Pues también tendrías Que darle salto Contacto Y cabeceo Por supuesto Y la defensa También está muy muy bien Se ve muy bien Dime gracias papi Media de 99 Con el entrenamiento Donde bien rapidito Le dio salto Le dio contacto físico Cabeceo en 90 Le bajó el pase El control Y le dio defensa No está nada mal Se ve bastante bien Bastante equilibrado Canes Vamos a ver El entrenamiento De Canes También Ok ok Velocidad Se la bajó Le dio aceleración Un poquito de salto Y contacto Por arriba 90 Muy bien Sigue manteniendo Muy buen pase Le dio 4 puntos De regate Bueno Yo sé Ahí si yo En cuanto a regate No sé si dárselo Porque es un lateral Defensivo O en caso central Entonces Si le quitaras Eso de regate Aún así Queda con muy buenos números ¿No? Tal vez podrías aprovecharlo En otro lado Pero eso ya depende De cada quien Para terminar Aquí en X Tenemos a Cacrillo El cual Tiene una media de 100 Su costa curta Le sigue manteniendo El pase Con 93 Bueno Defensa bien Ok Velocidad 84 La aceleración No se la subió Contacto físico Por ahí 85 Que está aceptable Más no Creo que le alcance Para un central Con ese salto Igual Por arriba Va bien Y la defensa Pues no Bastante bien Sigue siendo Muy muy buena Vámonos a Facebook Para ver sus entrenamientos De costa curta Juan A ver Juan Media 99 Muy bien La defensa Este si como que Estaba un poco más Para lateral Pero le falta Y no O sea Es como un lateral Se supone que Debería ser Defensivo Pero él lo hizo Así como que Con mucho control Y todo el asunto O sea Lo dejó Muy equilibrado No tan enfocado A lo que es la defensa Esperando Tal vez Para que suba Porque tiene una actitud Ofensiva de 76 Tampoco creo que se va A volver loco Y que vaya a ser Un Alexander Arnold No Pero bueno Ahí le dejo Un entrenamiento Totalmente diferente A lo que hemos visto Hasta ahorita Daniel Vamos a ver Dice que no le puso El potenciador Si pues ahí le falta Tiene una media de 95 Y bueno Habría que entrenarlo De esa forma Para ver que tanto Se potencia Y como quedaría Pero estoy viendo Que el regate El pase Todos sus valores Llegarían 80 La velocidad en 86 Más o menos La aceleración en 81 Ok Bien 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 El contacto en 80 Le faltaría un poquito De salto Si lo vas a utilizar De central Pero Se ve bien Se ve bien Justine Pase primer toque Superioridad aérea Y pase en profundidad Bien Muy rápido Aceleración 80 No tiene tanto Contacto físico O sea Es como que más Para un lateral Sigue manteniendo El pase Por supuesto Bien Ok No está mal No está mal Ahí lo dejo Una media de 100 El King Con su costa curta De 99 Más defensa En este caso Buen pase Me gusta bien Tres puntitos En regate Mucha resistencia No tan rápido Le bajó a 84 Pero la aceleración Se la subió A 80 Contacto físico Y cabezazo Aceptable Vamos que Fer Lo está entrenando Para central Nos está diciendo Por acá El cual Mira Mucho contacto físico Bien de cabeceo El salto Está bien No se le puede hacer Mucho también No podemos enfocar Tantos puntos ahí Para hacer un central Es bastante rápido Y tiene una defensa Aceptable Al igual Con un excelente control Y muy buen pase Último entrenamiento Gracias a Juan Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo entrenó Él Ok Ok Bien Muy buena defensa Bastante rapidito Sigue manteniendo Buen regate Buen pase Bien Me gusta Por arriba Bien 87 Contacto físico Bien Y el salto Pues ya sabemos No tiene tan buen salto Por más puntos Que le quieras dar Vas a desperdiciar Muchos puntos ahí Por decirlo así Sigue manteniendo La resistencia Ok Bien No está nada mal Listo señores Hasta aquí Gracias por todos Sus entrenamientos Espero que al menos Uno les sirva Vimos gran variedad Enfocados a lateral Defensivo Otros muy Muy equilibrados Tanto defensivo Como ofensivo También vimos Entrenamientos Para central Por supuesto Y vimos Alguna combinación De ambos Para todas las posiciones Disponibles en defensa No está mal Ahora Yo te recomiendo Que pienses muy bien Cómo lo vas a entrenar Si lo quieres Para lateral o central O si es una combinación De ambos O si en un futuro Cuando se habiliten Las fichas de posición Lo vas a utilizar De interior O de medio centro defensivo Todo eso lo tienes Que tomar en cuenta Igual Se puede resetear El entrenamiento Pero te cuesta GP No recuerdo cuánto era Creo que eran como 600 mil Algo así Bueno Piénsala nada más Muy bien Y espero que Al final decidas Por el mejor Nos vemos a la próxima Gracias a todos Los que participaron En la dinámica Ese es el último Entrenamiento De los jugadores Que son gratuitos Ya veremos Si seguimos Con esta dinámica Me gustó Porque hubo Mucha participación Nos vemos a la próxima Hasta luego Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.